Domingo de febrero de 2020, este es Sino de Ciri TV para el Montero, en los torneos de el Ejército del Cañalejo, este es el torneo de Pachito, con el equipo de Nambis. Ahora hago el marco, fuera. Pongo el torneo de Arlesis. Sino de Ciri TV para el Montero, este es el torneo de Pachito, este es el torneo de Pachito, este es el torneo de febrero de 2020, y al fondo el torneo de Arlesis. Sigue sonando los frenos, amenaza con lluvia, acá hay Sino de Ciri TV. Sino de Ciri TV.